¿Qué tal amigos? Bueno, yo soy el Chaka, aquí estamos en el juego, vamos a hacer unas misiones que acaban de meter hoy en domingo, vamos a checarlas aquí, de hecho ya las hice, a lo mejor mucha gente es nueva y no sabe nada de esto, pero bueno, no hay nada que subir en el juego amigos, ya subí varias filtraciones, disculpen la de ayer que puse que iban a meter al Pantone Alex Mason y al Ghost en el pase de batalla en el que viene, pero me equivoqué, estuve leyendo un poco mal ahí lo que decía el mensaje, pero bueno, estamos aquí para hacer estas misiones, lo que viene siendo con un total de 100 puntos en Battle Royale y cura 50 puntos en Battle Royale también, así es que bueno, vamos hacia el modo de juego de Battle Royale y ahí les enseño cómo se hace la misión, así que vamos, venga. Bueno amigos, aquí estamos en la partida, ya saben que estas vienen siendo las cajas de medicinas, aquí voy a tomar lo que viene siendo un hemostático, lo que viene siendo como una adrenalina o algo así que te inyectas en el brazo, así que bueno, vamos a hacer la misión de cura de 50 y 100 puntos aquí en el modo Battle Royale, aquí ya tengo lo que viene siendo la adrenalina, así es que me dispuse a buscar aquí un bot para hacer la misión así de boleto, ya saben que los bots te los van poniendo solos aquí en el mapa, o como que te los va poniendo estratégicamente el juego para que no te enfades, aquí esto es uno de los bots que me hallé, me empezó a disparar, pero como ya saben los bots nunca te atinan, hacen puras tonterías en serio, si quieren hacer este modo de juego mejor, tienen que estar mejorando lo que viene siendo esto de los bots, porque no puede ser que ni siquiera un bot te pueda matar o te baje algo de sangre, o sea es patético todo esto del juego amigos, ya nada más hasta parece aquí un juego bastante chistoso aquí de este modo de juego de Battle Royale, y bueno amigos como pueden ver abajo les aparece el HP, les aparece hasta 100, así que yo con el hemostático que me junté ahí en esta caja me lo inyecté, estos vienen siendo los que te llenan todos, hay unos que te llenan poquito, pero este me llenó todo y aparte me llenó 50 más, lo cual aquí conseguí 150 HP, con que hagan esto en la partida ya hacen las dos misiones de 50, cura 50 y cura 100 aquí con los medicamentos, viene siendo la misión amigos, está muy fácil, de hecho pues hay para que la hagan ustedes si no sabían, se van a las cajitas aquí, pueden caer en Kill House, ahí está la cajita donde está el helicóptero, se inyectan este hemostático y ya estarían sumándose, espérense hasta que les bajen, aquí como yo me esperé a que me bajara hasta la mitad, ya saben que aparecen con 100 de HP, ya cuando les bajan más de la mitad, como por ejemplo aquí me dejaron en 40 y fue cuando fui a ponerme el hemostático, para subirme aquí la sangre, el HP, y este hemostático lo que tiene es que te subes 50 más de lo que ya sales en el juego, con lo que sales al principio en el juego, aquí ya tengo 150 así que con esto completo las dos misiones, para que las hagan amigos, ya saben yo soy el Chaka, nos estamos viendo en un siguiente video, ya saben abajo les dejo mi página de Facebook, suscríbanse y nos estamos viendo, hasta la vista, chao, bye.